Píntate los labios marías Cuando conocí a María, María era muy graciosita Y ahora que no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate ¿Qué es lo que pasa María? Ya no se te va bonita Y aunque no pinte los labios, siempre luce graciosita María Píntate los labios María, qué lindo hay tan chiquitita Píntate los labios María, ya no se te ven los donches María Píntate los labios María, ay tan graciosita y chiquitita Píntate los labios María, los labios, los labios María Píntate los labios María, que ven a mi mamá y baila Píntate los labios María, que ven a mi mamá y baila Píntate los labios María, que ven a mi mamá y baila Píntate los labios María, que ven a mi mamá y baila Píntate los labios María Píntate los labios María Píntate los labios María ¡Ay María! Píntate los labios María 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 Píntate los labios María